La tempura Espera y te voy a preguntar Que es lo que sientes baby al yo mirar Me hace volar cuando se acerca a mí El corazón me lo pones a mil A ti no te canso de ver Digo mi arzgo te quiero para mí Entonces baby dame tu corazón Y le doy comienzo a todo este juego Contigo yo no creo perder Así que juguemos que ya yo lo empecé Mi corazón yo se lo doy a usted Ahora soy hombre de una sola mujer Me abraza ese cuerpo a mí Y me hace sentir que enloqueceré Me pasan muchas cosas similares Nadie me lo hace como usted Baby tú sabes todas mis verdades Que pobre fue mi vida sin usted Te toco y me muero por un beso De esos que me das y me hacen volar Esos que me llevan al paraíso Eso sí es un amor bien real Real, 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 real Espera ahí te voy a preguntar ¿Qué es lo que sientes, baby? ¿Qué es lo que sientes, baby? Al yo mirar ¿Qué es lo que sientes, baby? 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 Latin production